De acuerdo con los estados financieros, la empresa gana 1.6 billones de pesos en 2016 frente a los 3.8 billones de pesos en perdidas que registró en 2015. El plan de ahorro de 4 billones de pesos ayudó a mejorar las cifras, al igual que la recuperación de los precios en el barril de petróleo. El año pasado obtuvimos entre el 15 y el 16 ahorros por más de 4 billones de pesos en menores costos y más eficiencia. Las ganancias permiten distribuir utilidades por 23 pesos por acción que suman al menos 945 mil millones de pesos. Que haya una distribución de dividendos y sería el 40% de las utilidades corrigiendo unos ajustes contables. La empresa espera aumentar su nivel de perforación inicialmente en 17 pozos.